Los presentes en la reunión acordamos las siguientes recomendaciones. En primera instancia, revisar los mecanismos de seguimiento del Pacto Nacional para la Reforma Educativa. En nuestra reunión anterior se había comentado que había comisiones que no estaban activas y que había mecanismos que tampoco estaban siendo eficientes. En el último informe que se presentó, de hecho, en la reunión anterior se presentaron tres informes. Mencionaba en este tema también el señor presidente en la reunión inicial que tuvimos. También mencionaba que debía haber mayor seguimiento y mayor frecuencia. Entonces, esto depende de los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos establecidos precisamente para el seguimiento? El segundo punto acordado fue establecer enlaces directos con las instituciones que tienen a su cargo la conducción del Pacto Educativo. Mi Press, MiPi, MiNerd, MiSit y MiFotep. El Pacto no es simplemente el Ministerio de Educación, ni es simplemente el MiSit. Son todas estas instituciones. También habíamos conversado, muchos de los presentes en la reunión anterior habían dicho que debe haber mayor transversalidad, interconexión entre todos estos ministerios y el Instituto. Porque todos son parte del Pacto por la Educación. El punto está en la forma de crear enlaces directos que puedan proveer las informaciones requeridas, que puedan trabajar de la mano, que se pueda operativizar precisamente el seguimiento. Otro punto sugerido fue reestablecer el sistema para el seguimiento del Pacto Educativo, el CISPEB, radicado en el PP. Ese es un sistema inteligente, que tiene indicadores. El punto es cómo realmente darle uso al sistema, al CISPEB. Que se reactive, que se pueda documentar, que se pueda alimentar constantemente de las fuentes que son los ministerios. Una herramienta inteligente, automatizada, con indicadores definidos. Parte de lo que la Comisión puede hacer es precisamente revisar esos indicadores de seguridad. El cuarto punto fue aprobar las facultades concretas para operativizar esta comisión. Para hacerla operativa, para hacerla fluida, para agilizarla. ¿Cómo se va a hacer operativa? ¿Cómo va a funcionar el interno operativo la comisión? Y el quinto punto consiste en rotar los miembros del Comité de Verunía del Pacto Educativo y renovar sus lineamientos internos. Tenemos instituciones que tienen ya más de dos periodos en la verunía. Entonces, es pertinente rotar los miembros del Comité de Verunía. Con la aprobación o modificación de esta Asamblea, estas recomendaciones podrían aceptarse. Y estaríamos dispuestos a trabajar de inmediato las mismas, si así lo considera la Asamblea Plenaria del Pacto Educativo. Pero estos son los cinco puntos esenciales que hemos conseguido.